En Lima Norte los índices de violencia han incrementado y es por eso que los estudiantes deben de informarse realmente cuál es la violencia que se está viviendo en sus distritos, en su jurisdicción y a lo largo también de donde ellos estudian. Es muy importante este tipo de feria informativa ya que podemos brindarle a los alumnos de la UCH información sobre las rutas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Agradecemos a la Universidad de Ciencias y Humanidades por abrirnos las puertas para realizar esta feria informativa. Es importante el apoyo de todas las casas de estudio para poder nosotros llevar el mensaje de no violencia a los estudiantes y estos los puedan reexplicar tanto en su vida como en sus familias.